Bienvenidos. En esta semana trabajaremos sobre la selección de contenidos digitales y el rol que tiene el diseñador instruccional en la elaboración de sesiones de aprendizaje. Primero, hablaremos sobre el diseño instruccional y selección de contenidos digitales. El diseño instruccional es un proceso de planificación de resultados, de selección de estrategias para la enseñanza-aprendizaje, de elección de tecnologías relevantes, identificación de medios educativos y medición del desempeño. Es importante entender que es un proceso que permite seleccionar estrategias para conseguir los resultados de aprendizaje dentro de una instrucción. Sobre las bases para el diseño de contenidos educativos en línea, es importante mostrar los contenidos de forma eficaz para la comprensión del estudiante y del docente, de esa manera facilitar el proceso de aprendizaje. Los contenidos educativos en línea no son tan solo los materiales o documentos de aprendizaje, sino todos los elementos informativos, comunicativos y de aprendizaje que se encuentran en un entorno virtual. Por último, los contenidos deben responder a los resultados de aprendizaje de la sesión y permitir desarrollar las competencias. Los elementos a tomar en cuenta para el diseño de contenidos educativos están divididos en tres. Primero, los marcos formativos, que son el entorno virtual en donde se desarrolla la instrucción. Segundo, los agentes formativos, que son las personas involucradas en la instrucción. Y tercero, los contenidos formativos, que es toda la información que va a ser transmitida a través de los contenidos diseñados. Ahora hablaremos del rol del diseñador instruccional en la selección de contenidos digitales. El diseñador instruccional. Un buen diseñador instruccional es aquel que sabe analizar y visualizar todos los elementos estructurales del programa formación, aportando las soluciones y estrategias óptimas a cada proceso formativo. Por esto, ha de ser una persona preparada en el campo de la pedagogía, la psicología del aprendizaje, la psicopedagogía, los entornos virtuales de enseñanza, la formación a distancia, los entornos colaborativos, entre otros. El diseñador instruccional para el desarrollo de materiales didácticos en entornos virtuales deberá disponer de Habilidades informáticas básicas y específicas de la educación virtual que le permitan la adaptación de contenidos para la enseñanza a distancia y virtual. Conocimiento preciso de las características que presentan los materiales en la enseñanza mediada por la tecnología, los elementos que la componen, los formatos y tipologías, con la capacidad de valorar las ventajas e inconvenientes en el empleo de unos u otros en cada caso. Además, conocimiento sobre las implicaciones de tiempo y trabajo que supone el desarrollo de unos materiales frente a otros. De modo que puedas seleccionar las mejores soluciones para cada caso concreto. Capacidad en el uso y manejo del software específico para el diseño de materiales en diversos formatos, textual, hipertextual, multimedia, etc. Los conocimientos necesarios para implementar diversas metodologías dirigidas a la construcción del conocimiento y habilidades y conocimientos sobre la evaluación de los procesos de formación. Ahora, tómate un momento para responder. ¿Cuál es la importancia de la selección de contenidos dentro del proceso de diseño instruccional? Para finalizar, es importante entender que el diseño instruccional es un proceso que permite seleccionar estrategias para la consecución de los resultados de aprendizaje dentro de una instrucción. El desarrollo de contenidos se compone de tres elementos. Los marcos formativos, los agentes formativos y los contenidos formativos. Por último, el rol del diseñador instruccional para el desarrollo de contenidos implica el encontrar las mejores estrategias en el desarrollo de las competencias propuestas dentro de la instrucción. El proceso de diseño instruccional es un proceso de diseño instruccional.